Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí? Gustavo Hinojos desde Hastings. Hoy vamos a conocer esta otra tienda latina que tenemos, el Meat Market, Rocky's Meat Market. Vamos a que conozcan. Por favor, sigue estos videos en el canal de YouTube. Los Hinojos y en la página de Facebook, si me encuentras como Gustavo Hinojos, dale un like y aplica la campanita para que recibas las notificaciones cada semana de estas actividades que estamos haciendo.